Desde este momento Venezuela comenzamos a entrar en materia de información loteril, información deportiva hoy día viernes 19 de mayo de este año 2017 vamos desde ya con esa buena asesoría, la buena información ganadora comenzando el fin de semana invitándolos desde ya que consulten nuestro código 1224 que permanece disponible solamente para los que tienen teléfono con línea digital los invito a que envíen lo que es la etiqueta NBA al código 1224 hoy continúa la final de la conferencia del este en el baloncesto el equipo de Cleveland nuevamente visitando el equipo de los Boston Celtics y por supuesto allí en ese único encuentro le tengo dos informaciones super fijas para que jueguen con todo y sin miedo, usted se las lleva enviando NBA al código 1224 también activada la etiqueta MLB para que se lleve la información en el béisbol de las grandes ligas en el día de ayer bueno nos terminó sacando el equipo de los nacionales de Washington hoy vamos al desquite con nuestra información y ya tenemos allí calibrada tenemos allí precisada la jugada, los logros que me gustan como fijos como especiales en el béisbol de las grandes ligas y que usted se los lleva enviando MLB al código 1224 también activada la etiqueta NHL hoy el equipo de Pittsburgh visita una vez más al equipo de los senadores de Ottawa y en ese único choque en el hockey sobre hielo les tengo dos informaciones que me gustan de auténtico robo así tal cual como lo está escuchando y se las lleva enviando NHL al código 1224 activada la palabra directa hoy en la palabra directa les coloque una jugada en el baloncesto de la NBA es un tiro al piso esta información e incluye la mega hembra Venezuela así que llévese lo más fijo del día lo más fijo de la jornada más la hembra más la hembra de ñapa enviando la palabra directa el código 1224 también activada lo que es la palabra doblete con dos buenas informaciones que me gustan como fijas y activada para los que ligan altas anotaciones y bajas anotaciones la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224 bueno ya cada vez que yo esté al aire y que me estén sintonizando y ustedes consulten, conocen, disculpen lo que son nuestras etiquetas y desde ese momento bueno pueden comenzar a consultar cada una de ellas para digital el código 1224 enviando NBA, NHL, MLB, directa, doblete, altas y bajas al código 1224 el regalo Venezuela para la jornada de hoy viernes 19 de mayo me gusta el equipo de San Luis a ganar con Michael Huaca debe estar imponiéndose de forma fácil este equipo en el día de hoy los que tienen Movistar y MobileNet suscripción personalizada pónganse en contacto conmigo vía mensaje de texto, vía whatsapp, vía llamada 0424 6106319 para que se lleve la buena información allí la asesoría ganadora en la parte deportiva solamente los pongo a jugar en tres logros tres informaciones diarias para que vayan bien montados sobre el banquero y eso sí son logros con buenas proporciones de ganancias 0424 6106319 ahora nos vamos con lo que es la información para las loterías bueno ya la guía loteril la tenemos completamente confirmada ya totalmente lista y la tenemos a la mano para que usted se la lleve desde ya en el día de ayer matamos la liga bueno rompimos con ese slum en la parte loteril ya que veníamos fallando con la información de los triples y en el día de ayer bueno terminamos matando la liga en Táchira con el 276 así que aprovecho para felicitar a los que continúan manteniendo la confianza en nuestra información y bueno ayer de un solo golpe se desquitaron con ese triple 276 en la lotería de Táchira en horas del día y también ganamos con el 59 directo les había indicado 759 salió 059 en la lotería de Táchira bueno Táchira fue una lotería ayer donde la vimos bastante clarita y la información del regalo 376 terminó saliendo en horas del día en Táchira 276 ganamos allí con el 76 directo y en horas de la noche en Zulia salió 176 también con el 76 y en dos oportunidades y de manera directa casi que el regalo sale dos veces de manera derecha en el día de ayer jueves en las loterías en horas de la noche no tuvimos la misma suerte pero ayer matamos Venezuela conseguimos con dos dos no tres terminales dos de tres derechitos y por supuesto el 276 en Táchira así que para hoy viernes Venezuela jugándose el triple millonario de la semana una información que manejamos allí bastante escondida una información que le vengo haciendo un seguimiento por supuesto esta asesoría a través del análisis a través de la proyección numerológica bueno me da para que revienten el día de hoy es dato corrido a nivel nacional y seguramente lo van a trancar lo van a parar allí mucho antes de que se dé el sorteo es por eso que usted trate de salir bueno lo más rápido posible a jugar esta información porque vamos a estar ganando y también con ese triple millonario de la semana como se lo lleva enviando la palabra lotería al código 1224 y también para la noche tenemos activada y confirmada la información nocturna usted se la lleva enviando la palabra noche 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 al código 1224 el regalo para el día de hoy 3070770 son los regalitos cortesía de la 1224 en las loterías también la mensajería disponible solo para los que tienen teléfono con línea digital los que tienen movistar y movilnet suscripción personalizada venezuela pónganse en contacto conmigo desde ya a lo que yo culmine este micro informativo por el 0424 61063 19 para indicarles información como en el día de ayer DC276 que bueno consiguieron ganaron a lo grande con esa valiosa y muy buena información así que envía la palabra lotería envía la palabra noche a la 1224 los que tienen digital y la suscripción para la parte de los parley para la parte de las loterías 0424 61063 19 les tengo un precio ahí bastante cómodo para que usted pueda jugar con nuestra información bueno les voy a echar un cuento yo me fui a comer una pizza creo que fue el día lunes por allí y el refresco de litro y medio me salió más caro que el valor que tiene la suscripción personalizada se podrán imaginar así que es un precio bastante económico para que usted pueda tener allí la oportunidad de seguir bueno obteniendo nuestra información para los que tienen movistar y tienen movilnet por el 0424 61063 19 no importa el precio lo que importa es el contenido informativo la asesoría que le voy a estar generando a través de la suscripción personalizada les deseo feliz día viernes para todos hasta el día de mañana la asesoría la asesoría